Me parece un antiguo escándalo que quien niega, niega información a los jueces sobre, por ejemplo, el caso Faisal, se hará algo en esta cuestión. Y lo tercero que voy a decir es que está publicado, está publicado en un periódico que el presidente del gobierno le dijo a un director de un periódico, y no está detentido, publicado en un periódico, le dijo al presidente del gobierno, un director de un periódico, Felipe González me comentó que esto era un atentado por encargo de ETA. Ahí me dice que el Partido Socialista diga si le alarma o no, como Felipe González, le dijo a Mateo, 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 a Mateo. A ver, yo creo que a quien sea le va a ganar el cambio y le va a ganar una joya, ¿no? Bien, se especula mucho estos días si el presidente del gobierno ha tirado la joya, no ha tirado, si la ha tirado media, si la ha tirado un poquito, ¿no? Eso va a salir de la crisis, porque oye, no, pero va a salir de la crisis, este nuevo presidente del gobierno, que uno no se sabe en qué porcentaje se ha ido, con en qué porcentaje se ha quedado. No se va a quedar, ¿no? Y se especula mucho con el presidente del gobierno de Alcaba. Esa es una decisión del PSOE, que nos estamos respetando, pero tengo claro lo que supuso Alcaba en la etapa final del felipismo, ¿no? Fue el referente del final del felipismo, ¿no? Y le tocó asumir, pues, la cocción, el local, y ahora le toca al señor Alcaba, lo peor, del sanitarismo, ¿no? Entonces, bueno, yo, el PSOE decidirá, pues, yo tengo, sería duda de que sea un buen candidato, ¿no? Y alguien puede decir, no, es que está bien logrado, ¿no? No, 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 con ningún ministro del interior que estudiaba la palabra, de ningún gobierno. Ni de Felipe, ni de Suárez, ni de Aznar, ni del señor Rodríguez. Gracias. 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 El ideal es que las elecciones jandaluza sean cepadas. Yo he salido dispuesto por supuesto, bueno, esto es seguro que no va a pasar, porque si no me ha llamado mi niña para dar a cada uno, te voy a llamar a este querido. Pero es que no me llamaba nunca, Chávez me llamaba, Chávez me llamaba. Los dos me llevaban como porque me llamaba, y hablábamos, hablábamos de las reuniones, y al señor no le hacemos falta a nadie, el solo mensaje y tal. A mí me gustaría pactar con mi niña que las elecciones jandaluza fueran cepadas. Cieradas y que la resta no vean.